Hola Delfi, bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bien, ¿vos cómo estás? Muy bien, gracias por recibirme virtualmente. Y sí, hoy en día creo que es una de las pocas formas, gracias a la tecnología, que nos podemos estar conectando, por lo menos nosotros, con los artistas, ¿no? Totalmente, pero bueno, qué ganas de estar ahí en Rosario. Qué lindo Rosario. ¿Cómo la venís pasando? Muy bien, tranquila, la verdad, no me puedo quejar. Leyendo mucho, haciendo mucha música, cantando mucho. Bueno, un poco asustada, ¿no? Mucha incertidumbre, pero tratando de mantenerme centrada y de aprovechar para hacer otras cosas, ¿no? ¿Qué te gusta de Rosario? Que me decías recién, qué lindo Rosario. Bueno, yo nací en Buenos Aires y la verdad es que siempre con mi familia hacíamos viajes en auto a distintos lugares cerca y se extraña mucho como el verde, ¿no? El aire más liviano, como es una, es como que siento que hay más espacio, ¿no? En general, digo, de crecer en una ciudad tan gris como Buenos Aires, siento que nada, que uno tiene quizás un poco más de lugar para hacer lo que sea, para caminar, para escuchar música, para comer tranquilo, como que me da esa sensación cada vez que uno se aleja de Buenos Aires que como que hay más matices de todo, ¿no? Creo que tienen como eso, como que sigue siendo, sigue teniendo todo lo bueno de una ciudad, pero al mismo tiempo hay mucho lugar para descubrir paisajes y para, ¿no? Para ver pasto, para estar como un poco en paz, ¿no? Es como una pequeña Buenos Aires. Totalmente, eso me fascina y además, no sé, me siento muy en casa porque siento que sigue siendo muy, como tiene un aire muy porteño, ¿no? Sí, por el momento sí. En algunas cosas son muy parecidas y en otras son muy, muy, muy diferentes. Obvio. Pero bueno, calculo que debe de pasar con muchas de las ciudades. Obvio. Creo que Buenos Aires es el ejemplo a seguir por todo el país, ¿no? Hace mucho tiempo y esto tenemos que remitir a la historia para atrás, el centro del país era Buenos Aires y todos era copiar a o seguir a. Sí, pero me parece que nada, hay un valor también en eso, en estar un poco más alejado, en tener perspectiva, ¿no? Y siempre que voy voy a escuchar música y también me encanta escuchar música porque siento que hasta el ritual de escuchar música es distinto, ¿no? Como parte de un poco de la cotidianeidad. En Buenos Aires también, pero está como un poco más institucionalizado quizás de a momentos, ¿no? Como que no sé si surge tan orgánicamente como pasas por un bar y te sentás a escuchar un poco de música, ¿no? ¿Qué escuchás? ¿Conocés muchas bandas de acá de Rosario? ¿O sos padre ahí de lo que escucha, qué sé yo, Fito, Baglieto? ¿O por ahí conocés algo del Under de acá que también está bueno? La verdad me encantaría conocer más. Yo me fui de Argentina hace ya casi seis años que vivo en Estados Unidos y me siento como un poco quizás desactualizada, ¿no? O sea, claramente me gusta mucho Fito y bueno, me encanta el rock nacional en general y sé que Rosario es un poco como cuna de eso también. Pero hablo más de que recuerdo solamente estar ahí, terminar de cenar y pasar y como entrar a un bar y escuchar una banda y seguirla y eso. Pero digo, yo esto ya hace como unos cinco años. Acá me preguntan, ¿por qué no respondés? Les juro que estoy tratando de responder. No, porque creo que preguntó si Vilma Palma es de Rosario y como yo estaba hablando con vos, no le había contestado. Sí, Vilma Palma es de Rosario. Ah, perdóname. Es de acá de Rosario. Ah, quería asegurarme de dónde está. Delfi, estuve escuchando mucho tu material discográfico y lo decía antes de conectar con vos que me hiciste pasear por muchos lugares y por muchas partes de la historia. Cuando arranca el disco me llevaste a estar al lado de Tita Merelo. ¡Guau! ¡Mal! Mal, me gustó esa fusión y cuando arranca la fusión me trajiste a Bajo Fondo. Es increíble el material que armaste. La verdad, primero felicitarte. Muchas gracias, de verdad. No, de nada. Guau, la verdad que nombraste como dos, bueno, Bajo Fondo es una banda, ¿no? Pero como dos cosas bastante elementales en lo que es la música que escucho y lo que me gusta, digamos, de alguna forma proyectar o tener como modelos de crecimiento como artista. La verdad es que estoy recién empezando y que me compares con esas dos cosas o esos dos emblemas significa muchísimo para mí. Vos recibiste una beca, actualmente estás haciendo un máster. ¿Cómo llegás a recibir esta beca? ¿Cómo la conseguís? ¿O cómo te la acercaron, quizás? Bueno, en realidad, la beca que yo recibí inicialmente fue para hacer mi licenciatura, mi licenciatura en composición de jazz y en canto en una escuela que se llama Berkeley College of Music, que es en Boston. Esto fue, la verdad, es una historia muy como graciosa casi, ¿no? Porque yo iba al Conservatorio de Olivos y también estudiaba canto particular con una profesora y tenía una compañera de año que siempre era como la artista de la clase que me dijo como, yo no me voy a ir al viaje adresado, yo me voy a ir a hacer un campamento de verano a Estados Unidos. Y yo me quedé como, ¿qué? O sea, Estados Unidos, como, viste, parecía como irse a Marte, no sé, era una cosa rarísima para mí. O sea, había ido alguna que otra vez, pero creo que había ido una vez, pero no era una cosa que yo podía, viste, como acceder y decir, listo, me voy a ir. Y nada, me dijo, me dijo, no, es que mirá, están haciendo estas becas que uno tiene que mandar unos videos y si te eligen, como que te llevan, viste, y yo en secreto apliqué, apliqué como cantante de jazz y nada, resulta que salió la beca y me fui, ese verano me fui un mes, no me fui de viaje egresados. Ahí veo que se conecta un compañero de la secundaria y quizás recuerda eso, no sé. ¿Cómo se habrá puesto papá y mamá que te fuiste? Sí, no, mis padres, tipo, ¿qué, te vas a ir así cinco semanas a Estados Unidos? Yo, tipo, sí, me dijeron en el colegio que está todo bien, que no pasa nada. Yo era muy buena alumna, ¿no? Entonces, nada, ellos, qué sé yo, sí, viste, qué sé yo, andaba, si querés. Y dije que yo no iba a ir al viaje egresados, que yo no iba a tener esas faltas, que por favor me dejen. Bueno, me fui y pasé un mes increíble, conocí gente de todo el mundo, me abrió la cabeza. Y ahí mismo audicioné para hacer la licenciatura y, bueno, una cosa llevó a la otra y entre varias, como, tuve que audicionar varias veces hasta que conseguí la beca que necesitaba. Y finalmente me fui y fue todo como tan rápido que siento que mis viejos quizás ni se pudieron procesar, que ya estaba un paso adelante como armando toda la movida. Y me gradué de Berklee con mi composición de jazz el año pasado. Y después así también, como pasan todas las cosas que uno no sabe cómo, o sea, digo, como los eslabones se van conectando, me gané otra beca para hacer mi máster en composición y en improvisación en un conservatorio que se llama New England Conservatory, que de hecho es el conservatorio más antiguo de Estados Unidos. Así que ahora estoy en esa. Fue un caminito. ¿En dónde estás? ¿En este momento dónde estás residiendo? Bueno, mirá, si todas las preguntas son así de complicadas, Dios, qué complicada soy. Ahora estoy en Miami, de hecho, porque estaba yendo a Buenos Aires y se me cancelaron unos aproximadamente 8 o 9 vuelos hasta ahora. Entonces estoy aquí tratando de retornar como en el punto medio. Pero sí, así que ahora estoy en Florida, que es uno como de los peores lugares para estar respecto al COVID. Pero yo solo salgo a la verdulería y vuelvo, así que estoy bien, estoy sana. Pero sí, debería estar en Boston y, o sea, es como que algún día llegaré a Buenos Aires y algún día después de eso llegaré a Boston, quizás. Esa es la idea. Despacito, ¿no? Despacito no queda otra, yo. Exacto. Quería consultarte cómo llega el tango y cómo llega la milonga a vos. Si es por herencia, si es por escucharlo en casa o por gusto personal, ¿no? Que lo descubriste sola. Bueno, es como una mezcla de cosas. La realidad es que en mi familia siempre se escuchó muchísima música y siempre se escuchó mucho tango y mucho folclore y mucha música argentina, mucha música sudamericana también, ¿no? O sea, mucha música cubana, mucha música brasilera. O sea, mis dos abuelos tuvieron que ver con el tango de formas distintas. Mi abuelo, de parte de mi padre, era cantor aficionado. Le gustaba mucho cantar tangos y milongas. Iba a las milongas todos los fines de semana y cantaba con los amigos y grabó ahí sus cassettes de tangos con la gran orquesta de Pascual Mamone. Sí, o sea, no era, ¿viste? Por eso digo yo, siempre mi padre le dice tipo, bueno, pero era aficionado, grabó unos cassettes. Y yo digo, para, ¿con quién grabó unos cassettes? ¿Viste? Grabó con la mejor orquesta de tango del momento, ¿viste? Una de las mejores. Exactamente, exactamente. La realidad es que yo siempre lo admiré mucho a mi abuelo y siempre tuve ahí como su música muy como cerca mío. Y lo mismo con mi abuelo paterno, que no fue músico directamente, pero se llevaba muy bien con muchos músicos, incluyendo con Astor Piazzolla. Y siempre fue como que el tango estuvo cerca, pero no estuvo como algo que medio das por sentado porque siempre es parte de tu vida, ¿no? Como que mis padres, cuando les dije que iba a hacer un disco de tango también, como que les pareció de alguna forma súper natural y de otra súper extraño. ¿Viste? Como era algo que siempre estaba en la casa. Eran melodías muy familiares para mí, o sea, Piazzolla para mí es como siempre tiene que ver con el retorno, tiene que ver con algo que, con la primera música orquestal que escuché y que no sabía qué era, ¿no? Como la primera instrumentación así más como compleja que pude llegar como a escuchar en casa, porque siempre se escuchaban más canciones, ¿no? Pero no es que, nunca, no hubo un momento en el que dije como, bueno, ahora me toca ir al tango. Fue como que, fue casi como un camino de regreso, ¿no? Que sigue siendo así, un poco. Bien, te iba a preguntar por tus referentes, pero bueno, calculo que unos son tus abuelos y el resto. La verdad es que escucho muchísima música, toda muy diferente. Claramente me gustan mucho los grandes maestros, como mencionaste vos, a Tita, a Piazzolla, a Goyeneche, a Susana Rinaldi, a, qué sé yo, a La Gata Varela. Todos esos personajes claramente están muy como, digo, en mis reproducciones diarias. Pero también me gusta mucho la música brasilera, me gusta mucho Gismonti, me gusta mucho Chico Buarque, me gusta mucho Ginga. Es como que siempre, siempre me gustó, me gustaron mucho los artistas que estuvieron como, siempre ahí como jugando con el límite, ¿no? De lo que es la música folclórica y lo que es el jazz y la fusión y como ese, como medio, ese medio que es, ese punto de intersección que parece que hace que todo tenga como sentido, ¿no? Sí, se nota, se nota en el disco. Lograste plasmar tu gusto personal en tu disco. Me alegra muchísimo. ¿Cómo llegás a Javier Limón? ¿O cómo llega él a vos? Bueno, ya me voy a tomar un matecito de salud a la distancia. Te iba a preguntar si lo extrañabas. Está siempre, está siempre, es lo primero que agarro. Hay que irse, uno no sabe por cuántos días, bueno, pará, déjame agarrar. Un mate. Claro que sí. Bueno, resulta que cuando estaba en Berklee me empecé a meter mucho en el mundo de la canción, sobre todo la canción latinoamericana, porque, nada, extrañaba mucho eso, ¿no? Las zapadas, los talleres de composición con amigos, ¿viste? Como algo que era muy parte de mi vida en la Argentina y que en Estados Unidos quizá está más institucionalizado, más formalizado y eso viene con sus cosas buenas y con sus cosas malas, pero se pierde algo como de lo, ¿viste? Lo gutural de escribir una canción porque te sentís mal o bien o aburrido, contento o lo que sea, ¿no? Entonces, me anoté una clase que se llamaba Songwriting en Español, que es básicamente como cómo escribir canciones en español. Y nada, me sumé a la clase de Javier, de hecho, ni siquiera la tomé por crédito porque como yo estaba en este programa de beca, tenía como los créditos así muy, las clases que podía tomar muy limitadas. Fui ahí de cara dura. Hola, quiero estar en este grupo, me gusta mucho escribir décimas, no sé si las escribo bien. Investigué y leí un par de libros y creo que este octosílabo funciona, pero ¿qué me decís? Y me dijo, no, ese octosílabo no está bien, así no es una décima, ven y sentate, quédate en la clase. Y dije, buenísimo. Y de ahí empezamos a conectar, empecé a escribir con él, empezamos a colaborar en distintas cosas. Y una vez estábamos volviendo de un concierto que hicimos como con unos alumnos, que éramos alumnos de él en Nueva York, que para mí ya era una cosa increíble poder viajar a Nueva York a un concierto. Te podés imaginar que es como el sueño de la piba. Era como, guau, qué mejor puede pasar que esto. Y en el viaje en coche, Javi me dice, hay que hacer un disco de tango sin milongas, esta es tu música, no paras de hablar del tango, no tenés la cabeza llena de hablar del tango, hagamos un disco. Y nada, esto fue a fines de octubre del 2019, y llegamos, a los tres días estábamos escribiendo, a los cinco grabando, y el disco ya era una cosa, ya tenía una, dos, tres, cuatro canciones, hasta que tuvo trece, y fue como que todo sucedió de una forma muy fácil, muy orgánica, y como muy, no sé, muy espontánea, ¿viste? Cuando laburás con alguien y sentís que nada, que hay una confianza y un gusto mutuo, y como que uno puede delegar y dividir tareas de una forma muy linda y muy como honesta. Sí, entiendo, entiendo a dónde vas. ¿Cómo fue la elección de los temas? Porque tenés temas cantados por Zeta Rosa, que ha cantado Zeta Rosa, tenés temas de Drexler, tenés temas que han cantado artistas de la hostia. ¿Cómo fue elegir? Porque el tango y la milonga tienen temas, no sabés, no podés elegir doce, trece, quince, es muy grande la variedad que hay y la cantidad que hay. ¿Cómo fue elegirlos y después fusionarlos? ¿Cómo fue la elección de fusión? Porque si bien la milonga y el tango tienen diferencias, tenés que elegirle un ritmo para fusionarlo. Qué honor poder hablar con vos y que lo hayas escuchado con tanto detalle, de verdad, te lo quería agradecer porque es realmente... Bueno, gracias. Nada, la selección también, como te digo, se dio de forma muy orgánica. Había canciones que tenían que estar, por ejemplo, el tango desesperado del álbum, que es Barrio de Tango, es el track que abre el cassette de tango de mi abuelo que mencioné, de mi abuelo Ángel Olazabal, entonces esa fue como un poco la semilla y la excusa principal. Así que ese, por ejemplo, fue uno de los que fue como cantado, ¿no? Como, bueno, esto tiene que estar. Y de ahí yo tenía también el sueño de poder cantar a Piazzolla y a Ferrer, que también era una responsabilidad enorme, pero era algo que también lo sentía como muy adentro, como casi un mandato que quería yo poder, o sea, quería desafiarme y desafiar un montón de cosas y animarme a hacerlo. Entonces, de ahí vino Milonga del Probador. Y el resto fueron también un poco canciones que fueron surgiendo de escribir junto a Javier y de reflexionar sobre distintas letras. Tuvimos ahí una comunicación muy fluida, quizás yo escribía algo, se lo mandaba, él me lo mandaba. Como un ida y vuelta muy copado en ese sentido. Entonces fue como que, no fue tanto la selección, sino fue como medio un caminito de los lugares por donde pasamos mientras pensábamos en el disco, ¿no? Y la parte de los arreglos y de la producción, la verdad es que Javier tiene un ojo y un oído para el detalle y para la sutileza que es realmente mágico. Y creo que tiene un talento único para poder como ilvanar y conectar cosas que quizás uno las ve y dice, esto no tiene nada que ver. Y después cuando uno lo procesa, uno lo ve terminado, como que se abre una puerta a un imaginario nuevo y uno dice, claro, como por ahí iba. Así que en eso le agradezco la confianza a él un montón de haber como, viste, invertido su tiempo en eso. Me hiciste acordar a los Beatles cuando dijiste un caminito por los lugares donde pasamos y enseguida me remitiste a Penny Lane, a Ivy Rowe y demás yerbas que tienen los Beatles que fueron cantando sobre los lugares por donde ellos pasaban. Me remitiste a ese tipo de cosas. Es maravilloso lo que haces. Qué lindo, gracias. Sí, la verdad es que creo que sí, soy muy chica también, viste, y lo único que me queda es ser honesta acerca de lo que he transitado y lo que todavía no y lo que espero poder ver algún día y poder escuchar algún día y poder cantar algún día y lo que simplemente me hace ilusión por haberlo pasado, por haberlo visto, quizás un poco desde lejos también. Mi padre me dijo cuando escuché el disco por primera vez que era increíble que yo había encontrado mi forma de volver sin volver, un poco como de transportarme a casa, de encontrar esos atajos a través de la música para poder estar con los míos y estar ahí, ¿no? Sí, 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 te entiendo. ¿Cómo fue elegir el tema que haces de Drexler? Porque Drexler lo hace un poco más caribeño quizás y lo tuyo me suena más a relato, a cierre de disco, está muy bien puesto donde está puesto el tema, calculo que no es porque sí, porque quedó, pero me lo relatás diferente, como que la letra le presto más atención y tengo ganas de saber de qué me estás hablando. Quizás lo de Drexler está muy bueno porque la letra es magnífica, pero al ser con un ritmo un poco más llevadero y un poco más movidito, me hace más tener ganas de bailarlo que de sentarme a escuchar y decir, puta, mirá lo que me está contando. Claro. Guau, qué interesante. Sí, la verdad es que para mí parte de mi identidad, aunque no me considero una persona religiosa en lo más mínimo, sin juzgar a nadie que sí, digo, que sí sea religiosa en cualquier tipo de religión, yo culturalmente siento al judaísmo como parte de mi identidad y como parte de la razón por la cual mi familia está en Argentina y mi familia llegó a Argentina y yo llegué también un poco a ser argentina. Entonces creo que conecté particularmente con esta canción porque sentí que hablaba de una parte de la identidad cultural de algunas religiones que es también importante a la hora de identificarse, con lo que sea, y para mí fue muy especial poder cantarla con Nela, porque además de ser una artista increíble, una artistaza, que acaba de ganar el Latin Grammy a mejor no artista en el pasado, es una gran amiga y una persona muy importante para mí en cuanto a los compañeros que encontré en este país, porque Nela es venezolana y también vivió estos años lejos de su familia y encontró su casa en su música y se estableció de una manera muy única y muy linda como en este pequeño mundo musical y la verdad es que poder compartir esa canción con ella fue realmente muy emotivo para mí y creo que también habla de la magia de poder encontrar tu propia identidad en una música que no es necesariamente como, no sé, tan contemporánea, ¿no? Como Drexler escribió esa milonga y la escribió sobre lo que él sentía, con lo que él le pasaba y con lo que él sentía que era su identidad y creo que un poco como refuerza esa idea de que al final la música es atemporal y la música es lo que uno la quiere hacer, ¿no? Como que el filtro que tiene uno siempre está presente, si uno canta o toca o escribe con honestidad, ¿no? Hablamos mucho sobre los temas que fuiste eligiendo de otros artistas, de otros autores, ahora quiero saber qué te inspira a vos a escribir, qué te lleva a escribir, si te lleva a la soledad, la melancolía, el mismo tango, el recuerdo, Argentina, Miami o qué? Me lleva... Qué pregunta interesante, wow, me estás desafiando de una linda manera. Creo que la melancolía es una sensación como casi omnipresente en lo que es la música folclórica de cualquier país, porque siempre es una raíz que te tira hacia un lugar, pero creo que hablaría un poquito más que de melancolía de saudade, porque para mí son recuerdos y son memorias que siguen como con mucho ánimo y con mucha ilusión de ser como reencontrados y resignificados, ¿no? Como que no es una idea de un pasado al que ya no se puede volver, sino es como un desafío de cómo reinventar esos recuerdos y esas memorias y esos lugares con todo lo que trae lo nuevo, ¿no? O sea, con todo lo que también se está empezando a descubrir con el diálogo, con las mujeres siendo mucho más parte de la industria musical, con poder mezclar culturas y con tener combinaciones quizás de músicas que no existían antes o que no tenían tanto lugar en la industria de lo que es más mainstream, si se quiere. Entonces yo creo que sí, obviamente, tiene un contenido emocional fuerte y tiene una idea como de volver al pasado y de mirarlo como con una cierta tristeza, pero también tiene una idea de como de subirse a esa raíz y mirar al futuro, ¿no? Y qué podemos hacer con todo esto que cargamos y que nos hace argentinos o que me hace mujer o que me hace judía o que me hace delfina o cantante o lo que sea, ¿no? Un poco. Estando afuera, calculo que al país se lo extraña un poquito más que lo que uno por ahí ve de adentro y demás. Yo quiero saber cuál es la admiración real que se tiene afuera sobre el tango. Si bien sabemos que Messi, Maradona nos hacen conocidos y el mate también, me parece que el tango es una cosa que quizás acá no se está valorando a nivel popular masivo, pero me parece que afuera lo valoran un poco más que acá, quizás. Acá es como más sectario, digamos. Yo creo que depende mucho de... Creo que lo valoran culturalmente un montón ciertas personas y otras personas, incluso tanto en Argentina y en Buenos Aires como en la diáspora, no lo valoran para nada, o quizás lo etiquetan de una cosa que no es necesariamente. A mí lo que más me preocupa, entre comillas, es un poco el estigma que tiene el tango con ser algo viejo, ¿no? Y como por eso te remarqué lo de La Saudade, con algo viejo, algo triste, algo como sólido y como inalterable, ¿no? Como algo casi que no es didáctico y que no es democrático. Es algo que es y que representa un momento y que es casi como una interpretación histórica si uno canta tango o toca tango, ¿no? Lo cual no me parece justo ni para el género, ni para la música, ni para los maestros, porque para mí es algo que está en constante movimiento y que está en constante crecimiento y que está en constante transformación. Y yo creo que sí hay una apreciación de las músicas del mundo en general como algo exótico, pero para mí es importante recalcar que no es solamente un tipo de música, sino que es una cultura, es un imaginario, es un mundo de letras y de poesías y de calles y de formas de percibir que no me gusta reducirlo como solamente a una cosa que es como, ¿viste?, que tiene que ver con las cosas que escucha la gente grande en un café, ¿viste? Como que no me gustan esos estigmas y me preocupan un poco. Música para viejos. Claro. El clásico de música para viejos. Exacto. Y me parece que la idea de resignificar el término milonga trae una gran responsabilidad que no creo que sea mía del todo, pero de la que me alegra hacer parte, ¿no? Como una nueva, un poco una nueva revolución en cuanto a lo que está institucionalizado y lo que está estigmatizado y lo que se puede hacer y lo que no. Porque la realidad es que son canciones después de todo, ¿no? Como que la música es música siempre. Coincido. Quiero saber qué representa Neruda en tu vida. Ay, me alegra que lo hayas. Me alegra un montón. Todo el mundo me pregunta, ¿por qué el título es tan largo? ¿A qué se refiere? 20 poemas de amor y una canción desesperada es un libro clásico de Neruda. Claro. Me alegra un montón. De verdad, esta sonrisa es genuina. La verdad es que la poesía siempre tuvo mucho que ver en mi vida. No me considero, me considero aficionada totalmente. Pero mi padre escribió poesía y, o sea, toda mi familia en general, pero especialmente mi padre y mi madre son muy lectores. Entonces siempre había muchos libros en mi casa y una de mis actividades preferidas para hacer cuando era chica o incluso hasta ahora era agarrar libros y ponerle música a los poemas, ¿no? Como un poco musicalizar eso, que encontraba por todas partes esas referencias. Como que para mí la biblioteca era como medio un patio de juegos, ¿no? Y como agarrar y leer y quizás leerle cuentos a mi hermana y como hacer voces y hacer shows, ¿no? Entonces todo el mundo de la literatura siempre fue como súper importante para mí. Y creo que tanto Javier como yo, como todo el equipo de Casa Limón, la verdad que es la disquera con la que Javier trabaja, creemos mucho en el valor de la palabra, ¿no? Entonces siempre que, desde el primer momento en el que empecé a relacionarme con él, que fue como mi profesor, siempre estuvo muy presente eso, como los primeros, los pequeños guiños, las referencias, poder como medio como crear ramificaciones en las pequeñas cosas, en los detalles, ¿no? Y que sea un detalle y que si vos conectás de alguna manera eso te sirva como puente hacia este mundo que estamos tratando de crear y que si no, no, y está todo bien y no es necesario entender la referencia para escuchar el disco, ni mucho menos. Y no me gustaría que sea una, medio como una cosa como elitista. Pero sí, para mí era muy importante poder como hacer ese guiño a la palabra, ¿no? Porque para mí la palabra lo es todo y para mí la palabra es la respuesta a todas mis dudas en cuanto a interpretación y en cuanto a cómo cantar una canción. Para mí siempre todo radica un poco en el texto, ¿no? Delfi, para ir quizás cerrando un poco la entrevista, ¿cómo sigue este 2020 totalmente atípico para vos? Bueno, sigue estudiando mucho, tratando de aprovechar el tiempo, como te dije, para explorar todos los pequeños vericuetos que tiene la industria de la música, el mundo de los cantores, ¿no? Estoy como todo el día aprendiendo cosas nuevas, viendo documentales, escuchando entrevistas y también planeando una gira tentativa que si el mundo está preparado para recibir música en vivo, me encantaría que pueda existir. Obviamente todo esto es, ay, mira, ahí está, Chauco, mandando saludos, gracias maestro, también. Obviamente todo esto es condición a que podamos sanar, ¿no? Porque obviamente no me gustaría poner, viste, mis conciertos por encima de una crisis pandémica, pero si podemos y si es posible tocar en vivo es lo primero que quiero hacer. Creo que esta música es muy presencial y sería realmente increíble poder presentarlo en todos lados, en Buenos Aires, en Rosario. Tenemos conciertos programados para Alemania, Francia, España y Portugal en enero y febrero, así que espero que eso pueda suceder. Y también habían algunas fechas en diciembre en la Argentina, pero no sé si va a ser posible, pero estamos trabajando para eso y no me faltan nada de ganas de poder ir y cantar en vivo y de poder conocer a toda esta gente con la que estoy pudiendo conectar virtualmente. Así que muchas gracias por este espacio también, ¿no? Porque al no poder estar ahí físicamente es como que acortamos distancias y la verdad es que es un honor poder conocerte a vos y a toda la gente que escucha del otro lado. Bueno, gracias. Mira, acá te están diciendo, si te queremos escuchar en vivo en Argentina, ¿viste? Ya te están reclamando que pases por acá. Me encantaría, será un honor. Delfi, si bien tenemos que difundir mucho este disco, que es nuevito, ya estás componiendo lo nuevo, te voy por ahí, seguimos por el lado del tango, nos vamos para el lado de otro tipo de melodía, de otro tipo de música. Bueno, para mí el tango y la milonga fue una excusa un poco para poder como cantar sobre mis raíces, como te conté, y un poco como un punto de partida. Así que obviamente también me encantaría cantar otras cosas, tocar otras cosas, experimentar con otros géneros. Javier y yo somos los dos muy inquietos y muy impacientes, y ya tenemos como seis o siete canciones cocinándose, así que material... Imaginé, imaginé. Sí, por suerte. Imaginé esto. Por suerte, así que material no va a faltar, y ganas tampoco, pero obviamente quiero darle el espacio que se merece a este proyecto, porque me parece muy importante poder agradecer también un poco a estos maestros, como a poder presentarme ante esta comunidad tan grande y tan maravillosa de músicos, diciendo un poco que al final lo más honesto que tengo es la música de donde vengo, y la música que crecí escuchando. Así que me encantaría para los que no escucharon que le den una escuchada al disco, y que si me quieren decir qué les parece, escriban también. Yo encantada de conocernos virtualmente y de conectar. ¿Dónde lo pueden escuchar? Lo pueden escuchar en todas las plataformas digitales, en Spotify, Apple Music, Tidal, YouTube, Deezer, iTunes, creo hay alguien que compra discos todavía, lo pueden comprar también, o sea, el disco está... Yo compro discos todavía. Muy bien. A mí me gusta el material físico. Mirá, te lo voy a mostrar rápidamente, porque es muy lindo el disco físico. Ya vengo. A ver. Dale. Dale, dale. Esperamos a Delfi, lo fue a buscar, subió algún debut, algún de... Y que además me parece... Milonga citando. Lo diseñó mi hermana, que tiene 19 años, y que es una genia, y está muy lindo el disco. Estoy yo por todos lados, me vendí. Mirá qué lindo. Está muy lindo. Sí, está re lindo, la verdad, tiene un montón de cuerpos, y viene con un librito con las letras, así que también está lindo eso. Por eso me gustan los materiales físicos, ¿viste? Tenés las letras, tenés los agradecimientos, tenés el arte de disco, y... Mándame tu dirección, que te mando uno. Dale, de a uno. Bueno, dale. Ahora nos comunicamos por privado, dale. Perfecto. Dale. Bueno, gracias. Delfi, no, de nada. Un placer poder haber hablado con vos, la verdad que me encantó tu disco, se vio así, espero verte acá, y que seas profeta en tu tierra, que es una cosa muy difícil en este país, ser profeta en su tierra, pero nada, ojalá volvamos a conectar pronto y podamos hablar de la gira que empezás a hacer y que se haya liberado todo esto para empezar a promocionar tu llegada al país. Ojalá, gracias, querido, cuídate mucho, y espero que todo esto pueda acabar pronto y que podamos conocernos en persona. Muchas gracias por el espacio. Ojalá. Un beso grande. Un beso. Chao. Chao, chao. Chao.